Los ministros de Exteriores del Cuarteto de Normandía acordaron proporcionar apoyo para la retirada inmediata del armamento pesado de la línea de demarcación en Ucrania, afirmó el canciller ruso, Serguéi Lavrov, tras reunirse con sus homólogos en Alemania sobre la situación en Ucrania. Lavrov destacó que el objetivo de todas las partes es lograr que cesen los bombardeos en el este del país, que los sufren los civiles y aseguró que los ministros de Rusia, Ucrania, Francia y Alemania seguirán sus conversaciones al respecto. También hemos apoyado la recomendación de que el grupo de contacto entre Kiev y las autodefensas del este activen sus labores y traten de cumplir en su totalidad los acuerdos de Minsk, indicó el líder de la diplomacia rusa, citado por la agencia RIA Novosti. Según sus palabras, de momento lo más importante es. Retirar las fuerzas de las líneas de demarcación en Ucrania. Asimismo, el ministro ruso tachó las recientes declaraciones del canciller polaco, Grzegorz Chetina, de que el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau fue liberado por soldados ucranianos, de blasfemas y cínicas. Ni siquiera puedo comentar las declaraciones del ministro polaco de que Auschwitz fue liberado por cráneanos. El campo Auschwitz fue liberado por el ejército rojo en el que había rusos, ucranianos, chechenos, georgianos y tártaros. El intento de jugar con sentimientos nacionalistas en esta situación es absolutamente blasfemo y cínico, enfatizó Lavrov.